La familia de Ángel Labruna Señor Labruna, señora, muchas gracias por estar hoy con nosotras Señor, ha sido usted muy gentil por acompañarnos hoy Qué rico es Díganme Labruna, usted no está jugando ya hace bastante tiempo Pero en cambio sigue en la cancha, ¿qué es lo que hace? Bueno, estoy integrando el cuerpo técnico profesional de Riverplay Tengo un cargo, que es el de asesor vedor Y ahí lo ando cumpliendo, en vez de estar dentro del campo Ahora lo hago desde afuera Y tengo entendido que lo hace muy bien, ¿no es así? Bueno, uno siempre trata de hacer todo lo mejor posible Este es un cargo un poquito, en fin Responsable y dificultoso, ¿no? Sí, no es, digamos, de una responsabilidad enorme Pero hay que dar los buenos datos Y decir las cosas que uno ve, si son buenas o si son malas Y tratar de acertarlas lo mejor posible Y cuando pierde el equipo, los hinchas, ¿qué le dicen a usted? Bueno, la verdad es que, en cierto modo, yo paso un poquito desapercibido Usted es muy modesto No, porque, mire, mire, la verdad es que en este cargo No tengo que salir al campo, ni se me ve, sino yo trabajo durante la semana ¿Usted qué opina con respecto a las mujeres y el fútbol? ¿Usted cree que las mujeres deben concurrir a los partidos de fútbol? Yo pienso que sí Pienso que sí, porque si hoy vivimos una época donde la mujer tiene los mismos derechos del hombre Digamos, de ver cualquier espectáculo El fútbol es un espectáculo que se puede ver muy bien Y más, digamos, las damas alegran un poco los estadios Sus cosas, su forma de asinchar, su forma de gritar, en fin Da un nuevo caballero Todo lo más entusiasmo que los hombres a veces, ¿no? A veces se oyen más Por lo menos eso Claro está Bueno, y hablando de fútbol, ¿qué opina usted del fútbol en este momento tan especial para el fútbol? Bueno, ha pasado, digamos, este... ¿cómo podemos decirlo? El momento, el momento de incertidumbre Creo que está pasando Porque nosotros acá estábamos acostumbrados a ver figuras, en cierto modo, de una calidad extraordinaria Esas figuras fueron pasando y la gente no se conformaba Siempre pensando en fulano, sultano y mengano, en fin Y todo eso costó Pero ahora llegamos a... Ahora se ha ido, debido a esa falta de figura, digamos, se ha ido buscando las tácticas La forma de juego que más convenía a los equipos Y yo creo que en este momento la gente ya se va acostumbrando, ya lo ve de mejor manera todo Y además el fútbol ha entrado por esa variante Y ya todos los equipos se están... Se están mejorando Además de mejorarse, se están formalizando en su patrón juego, en sus tácticas Y ya al final se ven los resultados Desde luego, señora, ¿ganan mucho dinero los jugadores de fútbol? Ay, dije, yo ahora esa pregunta no se la puedo responder Porque mi esposo ya abandonó, así que como estamos en otra época Muy bien, ha salido del paso ¿Y por qué no los cuentas? ¿Realmente ganan tanto dinero como se dice? Bueno, hay un poquitito, digamos, de creencias que es general eso ¿Usted lo dice en serio o es para rehusar a los impuestos? No, no, no Cuéntenos si realmente No, eso porque no tengo nada que... Bueno, la verdad... No, 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 quiero decirlo que se generaliza ¿Se dan cuenta? Se generaliza, se cree que todo el jugador de fútbol gana Hoy el jugador de fútbol gana muy bien, gana bien Máximo en las estrellas, digamos Claro, claro, claro Ahora, yo pienso que los cotizados, los que ganan en gran forma Se pueden contar con los dedos de la mano En cada club, por ejemplo Yo pienso que los jugadores de replay ganan todo muy bien Los de Boca Junio ganan todo muy bien Pero tienen que pasar un tiempo Tienen que consagrarse, tienen que pagar el derecho de piso a todas partes Esa es la verdad Ahora pasa lo siguiente De que cuando se comienza No todo es fácil No, desde luego, pero en ninguna parte Bueno, lógico Pero justamente en fútbol se piensa Desde que se comienza que ya se gana dinero Es así que todos los padres pensamos que nuestros hijos tienen que ser jugadores de fútbol Vamos a preguntarle entonces a su hijo ¿Qué piensa ser cuando sea grande, señor? Jugador ¿Jugador de qué? De fútbol ¿Ah, sí? ¿Y cuántos chicos tienen ustedes? Dos Dos chicos tienen ¿Y el otro también va a ser jugador de fútbol? Bueno, el otro ya ha comenzado Está jugando en la octava división de replay Ahora, ahí está Es una cosa que yo la quiero decir Por lo que sé de lo que cuesta el fútbol Lo que es, lo que cuesta llegar Yo, por ejemplo, lo he hecho A la edad de mi nene Yo no hacía ni la mitad de lo que hacía él Pero yo llegué Entonces su hijo va a ser un... No, 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 no Entonces yo no me hago ninguna ilusión de que él llegue A pesar de que en esta edad está mejor que lo que estaba yo Porque sé lo difícil que es llegar ¿Y de qué va a jugar tu hijo? Ahora, fuera de número 8 Fue a número 10 Fue a número 7 ¿Qué significa número 8? Bueno, este... El puesto en el equipo O sea, insira de derecho Ajá, perfecto Si ustedes me permiten Ahora vamos a pedirle a la señora Que nos presente el bebé de la semana Que no va a ser precisamente un jugador de fútbol Esperemos Es una hermosa beba Bueno, le presento al bebé de la semana Y le voy a preguntar a la mamá ¿Cómo se llama la beba? Paula Silvina García ¿Y qué tiempo tiene? Cinco meses Perfecto Señora de la Bruna Muchas gracias por haber estado con nosotros Señor la Bruna Muchísimas gracias Gracias, señora Gracias, señora Bueno, la señora que nos acompaña hoy Que ha traído esta preciosa beba Como de costumbre Se lleva estos dos preciosos obsequios Que son una lindísima reposera Para que la mami pueda hacer un montón de cosas en su casa Y la bebita pueda quedarse quieta Y este obsequio de Nestlé Y además la posibilidad de pasar a competir por el bebé del mes Señora, muchas gracias Adelante, Federico, por favor Gracias, señora